A partir del pasado lunes iniciamos la inscripción tanto para el espacio de cocina de ideas como de costura de ideas. La verdad es que con una inscripción exitosísima al punto de que el espacio de costura de ideas ya está completo el cupo. Aún quedan espacios para cocina de ideas. Bueno, dos programas que ya hace un tiempo que vienen funcionando, la gente los conoce y bueno, de hecho es por eso la gran participación que tienen. La verdad que han sido dos proyectos de trabajo desde el área social y desde sostenidos por el Ejecutivo Municipal con un éxito que tiene un impacto no solo en lo social sino también en lo económico. Porque en realidad más allá de trabajar con un grupo de mujeres y de muchachos que se han incorporado también algunos varones, ha sido un espacio de encuentro, de trabajo compartido y también el surgimiento de muchísimos espacios de emprendedores. La idea es que las personas que allá asisten a los diferentes, digo, espacios de trabajo, tanto en cocina como en costura, puedan por sí solos y autónomamente generar sus propios proyectos de trabajo a futuro. De hecho, Ana, eso lo vemos en cada una de las presentaciones de cosecha de ideas en Plaza General Paz que cada vez son más los emprendedores que aparecen. Exactamente, la verdad que un éxito total. La condición que tenemos cada año es que las personas que se incorporen no hayan asistido años anteriores porque de esta manera abrimos un abanico mucho mayor de posibilidades, incluimos muchísimas más personas y estamos dando también oportunidades, oportunidades de aprendizaje, de socializarnos y también de generar esta alternativa laboral. Yo quería agregar que vamos a volver a trabajar con cocina y con costura de ideas desde el área social más fuertemente. La idea es que podamos no solo aprender a cocinar y a coser, a generar estos proyectos de trabajo, sino también que sea un espacio de escucha, ciertas problemáticas, de diálogo y de posiblemente descubrimiento de algunas dificultades en el orden de lo personal o de lo familiar que podamos de alguna manera intervenir desde aquí, desde el área con los diferentes profesionales. Bueno, un lugar de contención para cada una de las personas. Básicamente un lugar de contención. Bueno, Ana, ¿cuándo van a estar arrancando estas clases? Dijiste algo de los requisitos recién, que por ejemplo no haya participado años anteriores. ¿Hay otro requisito? Ese es el único requisito, más allá de ser mayores de 18 años. Tenemos, terminamos esta semana con la inscripción y tenemos toda la semana próxima para inscribirse. Saben que es en el transcurso de la mañana, aquí en el espacio del área de desarrollo humano, que cito en el espacio Ex Salita Feliz. Así que bueno, los esperamos entre las 7 y las 13. Estamos aquí esperando para que se inscriban. Todavía quedan lugares para cocina de ideas. El día jueves 23, es decir, el próximo jueves 23, a las 19 horas, nos vamos a reunir en el Cebar. El Cebar, para los que no conocen, porque todavía hay gente que no conoce claramente, es detrás del museo, en el paseo Juan Audicio. Es decir, ahí nos vamos a encontrar a las 19, todos los inscriptos de costura y de cocina de ideas. Ahí vamos a conformar los grupos y el próximo lunes 27 ya estamos dando inicio a la línea. Diciendo y haciendo. Sí, sí, absolutamente. Ana, aprovechamos también para consultarte con respecto a lo que es la presentación de estos formularios de ANSES que se suelen hacer y que tienen que ver con la asignación universal para presentar ANSES, como decíamos. Todos estos formularios, al igual que una serie de programas que hay a nivel provincial o nacional, todo ese trámite se realiza en este espacio. Aquí van a ser recibidos muy bien por Florencia, que los va a asesorar acerca de qué documentación traer, qué documentación necesitan, si este es el espacio óptimo y les va a ayudar a las personas a realizar el trámite. Lo único que no estamos pudiendo realizar en este espacio es el ciudadano digital, la recuperación ya sea de la contraseña o el trámite del nivel 2, que en ese caso les sugerimos que se acerquen al espacio de atención al ciudadano, pero el resto de los trámites los hacemos todos aquí en este espacio. Ana, al ser ustedes un centro para poder realizar estos trámites, obviamente, y hablando de una oficina de desarrollo humano, deben tener en conocimiento, ¿ha crecido una situación socioeconómica difícil en Villa del Rosario? ¿Que la gente accede a estos programas? Me atrevo a decir que sí. Hemos tenido demandas, por ejemplo, en el PROGRESAR, que es un programa que incluye alumnos del nivel secundario, terciario y universitario. Mucha demanda en eso, más allá de que la mayoría de estos programas, tanto provinciales como nacionales, nos dan la posibilidad a cada uno de los ciudadanos a realizarlo desde nuestros hogares. Pero mucha gente se ha acercado a preguntar, a consultar e incluso a que el trámite se realice desde acá. Y la verdad que hemos tenido gran demanda, tenemos mucha demanda de varios de los programas a la hora de consultar y de inscribirse. Y la verdad es que, a ver, haciendo una lectura de esta demanda, y sí, de algún modo da respuesta a tu pregunta, sí, la situación social se agudiza. Ana, también hemos escuchado a través de medios masivos, esto de que el gobierno provincial ha estado promocionando, que tiene que ver con estos 3 gigas para el tema de internet. Ha habido consulta con respecto a esto, más allá de que se hace también de manera virtual. Pero, bueno, no todos pueden acceder a saber cómo hacerlo. No, sí, sí, se acercan aquí, Florencia los orienta y realiza el trámite. Bueno, ¿ha habido mucha consulta con respecto a eso? Mucha consulta, mucha, mucha consulta con respecto a eso. Convengamos que lo que antes creíamos que el internet era un lujo que podíamos llegar a tener en la casa, en este momento, y sobre todo a partir de la pandemia, es una necesidad. Es por eso que, bueno, en cada una de las casas donde hay, sobre todo donde hay niños, adolescentes o jóvenes estudiando, es sumamente necesaria la presencia de internet. Cuando no lo tenemos, lo tenemos que tramitar desde otros espacios. Es decir, que es una posibilidad que tienen para aprovechar en todos los niveles educacionales. En todos los niveles educacionales, efectivamente.